Si lo que Baluna come, él lo puede probar, pero si hay estudios que dicen, él o ella. Según fuentes allegadas a la pareja, pues los padres de Índigo se la pasan discutiendo. Se daba cuenta de eso y se hacía la que no se daba cuenta. Y ella creía que yo no me daba cuenta. Ahora sí que esto se puso difícil. El matrimonio más popular de las redes sociales y la pareja más seguida en estos últimos años, al parecer está llegando a su fin. Hablamos de Camilo y Evaluna, la pareja más admirada y amada por millones de fanáticos alrededor del mundo. Al parecer todo llegó a su fin y no lo podemos creer. Pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando con este matrimonio casi perfecto? ¿Cuál es la verdadera situación que existe para que esta pareja esté tambaleando en la cuerda floja? Es por eso que en este video queremos hablarte sobre La verdadera razón por la cual Camilo y Evaluna quieren el divorcio. Como todos sabemos, Camilo y Evaluna llevan bastante tiempo con una relación estable, y es sin duda alguna una de las parejas más visitadas y admiradas del mundo del espectáculo. Nunca habíamos escuchado de algún problema entre ellos dos, al punto que muchos han dicho que todo lo que ellos comparten y exponen en sus redes es falso. Muchos piensan que es tan perfecta la vida que ellos aparentan en las redes, que en realidad es muy sospechosa y que algo deben de esconder. Pues en realidad, lo que muchos pensaban al parecer es cierto, y por obvias razones comenzaron las diferencias entre ellos. Pero nos debemos preguntar en realidad, ¿qué es lo que está pasando en este matrimonio para que ahora sea tendencia a que ellos tengan problemas, y que el matrimonio esté en problemas serios? Pues en muchos portales de noticias tienen diferentes teorías de que es en realidad lo que está pasando con esta pareja. En YouTube vemos muchos videos de las razones por las cuales Camilo y Eva Luna podrían estar pasando por la situación más seria y peligrosa de toda su historia. Primero tenemos que tener claro que la relación de Camilo y Eva Luna hasta el día de hoy parecía una perfecta, y que Camilo era tratado como un hijo más por la familia de Ricardo Montaner. Recordemos que literalmente Camilo tiene su carrera gracias a que su suegro le ayudó en sus comienzos, y aunque no es menos cierto que Camilo tenía sus seguidores como YouTube y que muchos ya les encantaba sus canciones, que admitir que la fama mundial le llegó justo después que comenzara su relación con la hija de uno de los artistas más legendarios de todos los tiempos, Ricardo Montaner. Él en una entrevista dice que cuando Camilo fue por primera vez a su casa, fue para celebrar el cumpleaños de Eva Luna y que estuvo por unos días viviendo con ellos como si fuera parte de su familia. Luego Ricardo en la entrevista dice que cuando llegó la hora de irse, él se fue a despedir y que el mismo Ricardo le dijo que porque no se quedaba más con ellos, y así podría hacer música con los hermanos de Eva Luna en el estudio personal que tiene la familia. Ese momento hizo que Camilo dejara todo lo que tenía y se mudara con la familia Montaner por dos años, haciendo que la relación entre él y Eva Luna creciera enormemente. Veamos lo que dice su suegro Ricardo Montaner en esta entrevista donde cuenta la historia verdadera. Venía el cumpleaños de Eva Luna o algo así, y él voló a Miami a visitar a Eva. Le ofrecí casa para que se quedara en casa, obviamente. Y cuando se iba la semana que estaba saliendo por la puerta, dime una vaina, ¿qué tienes que hacer tú en Bogotá? Me dice, me dice, él daba clases de artes marciales, no sé de qué daba clases él. Y tú no puedes posponer esa vaina, ¿por qué no te quedas? Bueno, ¿por qué no te quedas? Quédate aquí unos días. ¿Cuál es tu apuro? Sale Eva y dice, ¿en serio papá? Quédate aquí, hacemos demos, trabajamos en tus cosas. Pero en estos años de relación las cosas en realidad nunca fueron perfectas, ya que han pasado una serie de situaciones que pudieron poner su amor a prueba, y ayudó a que muchos comenzaran a hablar de supuestos rumores. Tenemos que acordarnos que en un momento dado muchos comenzaron a hablar sobre el supuesto coqueteo entre Belinda y Camilo, mientras eran parte de este programa famoso de competencia de canto. Esto hizo que supuestamente Eva Luna se enojara, y eso causara una supuesta tormenta en su relación. Pero al pasar el tiempo nos dimos cuenta que sobrepasaron toda situación. Luego comenzaron rumores de una supuesta infidelidad de parte de Eva Luna, pero eso nunca se confirmó así que debemos pensar que eran solo historias sin sentido. Después de todo esto, Camilo hizo algo que se enojó a Eva Luna y todos lo vimos en las redes. Lo que pasó es que supuestamente Camilo tenía un amor platónico por una artista argentina desde que él era un niño, y ahora que es una megaestrella pues aprovechó la situación para hacérselo saber a esta artista. Esto evidentemente desconcertó a su esposa Eva Luna y trajo supuestos problemas al matrimonio de los dos. Aunque todos sabemos que Camilo es intenso, y que en ocasiones ha dicho que él es muy celoso. Aunque sabemos que el premio a la pareja celosa se lo podemos dar a ella, ya que en una entrevista ella dijo que por parte de su trabajo ella puede besar a otros actores, pero que Camilo no puede hacerlo ni siquiera en videos musicales si que le dio esa advertencia definitiva. Es por eso que en los videos que vemos siempre sale ella de modelo, no solo sale de modelo sino que ella es la directora de los videos musicales de Camilo, así que muchos piensan que esto es un comportamiento súper tóxico. Pero en realidad lo que está pasando ahora no tiene nada que ver con toda esta situación o con supuestas infidelidades. Todos sabemos que por muchos años esta pareja acostumbró a su fanaticada a estar siempre en contacto con ella. Teníamos mensajes y publicaciones a diario, y esto fue lo que hizo que las personas comenzaran a seguir a Camilo, y que incluso fueran tan unidos a él que él comenzó a llamarla de mi tribu. En cada publicación y en cada mensaje se notaba que ambos tenían un amor que era prácticamente de película, y que pocos pensaban que podría terminar, ya que era prácticamente un sueño para cualquier pareja el tener esa relación como la que ellos tenían. Así que al pasar el tiempo, y al disminuir las publicaciones entre ambos muchos, alertaron sobre la posibilidad de que algo grave estaba pasando con ellos y al parecer era verdad. Pero la situación actual en nada tiene que ver con lo que muchos piensan o creen. La verdad de toda la situación que supuestamente ahora tiene Camilo con Eva Luna literalmente es una diferencia del modo en que quieren criar a su hijo. Recordemos que ambos no querían que saliera en las redes la foto de Indigo su hijo. Por más de nueve meses he especulado si en realidad es un niño o una niña. Hace poco salieron a la luz imágenes de Indigo que subió una supuesta fanática, y esto fue lo que comenzó una guerra entre Camilo y Eva Luna. Desde hace un tiempo se está rumoreando que existe una fuerte discusión entre los dos artistas por la crianza de Indigo, y como en realidad quieren que su hijo se proyecta a el mundo. Recordemos que Eva Luna viene de una familia súper conservadora y Camilo no es tan conservador. Así que todos sabíamos que en algún momento esto perjudicaba la relación, porque no siempre todo sería color de rosa. Ahora, todos tenemos que entender que los padres están en completo derecho de criar de una manera personal a sus hijos, pero al parecer esta situación no tendrá remedio y causará un problema permanente en la familia de Eva y Camilo. Así que al parecer ya los rumores son que definitivamente pasa algo en esta relación. Ya no vemos los mensajes, los poemas y las canciones que continuamente lanzaba Camilo hacia su esposa y tampoco vemos a Eva Luna con mensajes de amor hacia Camilo. Incluso ya no vemos a Camilo compartiendo con la familia Montaner y los hermanos de Eva Luna compartiendo con Camilo como lo hacían. Antes así que verdaderamente podemos pensar que algo pasó entre ellos. Dime tú qué crees sobre esta situación. ¿Piensas que Camilo y Eva Luna deberían de aclarar que es realmente lo que está pasando o piensas que ellos se encuentran bien y que solo son rumores? Déjenme su comentario para que todos podamos leerlo.